Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese lo hago si no tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Te he caído varias veces pero tú no estás, yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio muchos dones y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones, pues no pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Un ocho ahorito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita The first time I saw your face, deep in the heart, girl, you take a big place and You wear your own, you wind your waist, mesmerizing, you may want chase, girl You take over my space, longest nights and the longest days, girl I wanna know what degree, I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see, sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories, with you baby girl, me say please don't tease I get up in a year, blood capillaries, and make families, that's the way I see, girl Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romántico Tú te ves cara, Ricky, classy, cuatro, fantastic Más que problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del rol Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a pantambiar Te voy a coger la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Porque esto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Encuentro fantástico Y qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a pantambiar Te voy a coger la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira De este co-impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty Lo voy a ver debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, boy, boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja Hasta el suelo Pasa y fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara De que le gusta Freaking nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Encuentro fantástico Y qué problema a ti Tú tocándote Yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome Que yo no me voy a dañar Te voy a correr la multa Bro Eh, eh Uh-huh Felcio, Felcio Caleb Caleb, Caleb, Caleb Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Chú 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 Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te me está quedando Y ando con el combo, lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Te lo siento que tú compití pa' la p***a ya ver nunca pensé que iba a ser el último i'd follow wherever you go you know it's true the only future i see is me and you mystical lady misunderstood you turned me around when i was down and it feels so good i'd follow wherever you go got me ready to roll guitar solo guitar solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!